Bueno, esta mañana el gobierno federal presentó su plan contra la inflación, el tan anunciado plan contra la inflación, ¿en qué consiste? Son varios puntos, los más importantes, estabilizar que no suba el precio de la gasolina y el diésel, que se mantengan por debajo de la inflación, aumento de producción de granos, se puso gran énfasis en eso, programa para mejorar el programa de entrega de fertilizantes, y luego cosas que uno supondría que ya estaban dadas, como fortalecer la seguridad en la carretera, se van a poner, pues como siempre se anuncia que irán 12 mil elementos federales a reforzarla, no aumentarán las cuotas en las carreteras, no van a subir, se exentará esta controvertida carta porte de IVA, del que tanto protestaban los camioneros, no aumentarán las tarifas de los ferrocarriles, hay un compromiso del gobierno de reducir los costos y tiempos de despacho en aduanas y puertos, lo cual traería ahorros, habrá arancel cero, no se le cargará arancel a la importación de 21 productos básicos como el atún, la carne de cerdo, el jabón de tocador y pasta, y otros productos estratégicos, el acuerdo se firma con el sector privado, durará seis meses, y se dio hoy, esta mañana, este acuerdo en un clima de concordia que no veíamos hace tiempo en Palacio Nacional, concordia del presidente con representantes de las organizaciones empresariales. ¿Cómo está, Francisco? ¿Cómo está, Antonio? Muy buenas, buenos días, buenos días. El día de hoy vamos a dar a conocer un plan para enfrentar la inflación y debemos de evitar que haya carestía de la vida, sin medidas coercitivas, no se trata de control de precios, es un acuerdo, una alianza. En una mañanera en la que el presidente López Obrador celebró los beneficios de hacer política. Bueno, es un acuerdo, ya por eso no se le llama pacto, acuerdo de buena voluntad, este, y pensamos que va a ayudar. Con los empresarios como invitados especiales. Es un agente que busca acuerdos. Gracias, presidente. ¿Me ayudas? Sí, muchas gracias, presidente, muchas gracias. Muy buenos días a todas y todos ustedes. Nos acompaña Coparmex, ahí atrás está Pepe Medina, está el Consejo Mexicano de Negocios, está el Consejo Nacional Agropecuario y todo, obvio, con Camín. Aquí está el ánimo del sector empresarial en colaboración con su gobierno para poder mitigar esta fuerte inflación que estamos viviendo y que seguramente viene más fuerte nosotros con todo el ánimo de colaboración. Nos aventó al ruedo, señor presidente. Ya, pero muy bien. Muchas gracias, presidente. Gracias. Hasta de más, ¿eh? Ya. Protagonistas de un plan que si bien saben no aliviará del todo la inflación que viene. Sabemos que hay otros productos en el índice sobre los que no vamos a poder incidir, pero estamos incidiendo en aproximadamente un tercio. Hizo de Palacio Nacional un escenario de diálogo y concertación, según lo descrito por un sonriente secretario de Hacienda. Las industrias van a tener la flexibilidad para dentro de la canasta ajustar marcas dentro de la flexibilidad que todos nos debemos dar a nosotros mismos. Y así fue acreditado por los invitados especiales. Este esfuerzo es un ejemplo de la importancia de la colaboración entre el sector privado y el gobierno federal. Lo hacemos porque somos una empresa comprometida con México. A todos les agradecemos por su apoyo. Antonio del Valle, a Francisco Cervantes, del Consejo Coordinador Empresarial, que también nos han ayudado en circunstancias difíciles, todos están en disposición de ayudar. El ingeniero Slim personalmente se adhirió al plan. A todos nos conviene el que se controle la inflación. No tenemos problemas de otro tipo. Y para evitar el motín emocional que aseguró le harían los medios, si no contestaba preguntas, el presidente invitó a los empresarios a quedarse, presumiendo la cartelera del miércoles. Este miércoles hay la sección de quién es quién en las mentiras. Entonces, es interesante. Ustedes deciden. Yo sí quiero ofrecerles, rendirles de nuevo mi reconocimiento y un aplauso. Y se quedaron, y se quedaron a ver una mañanera completa los empresarios, pero bueno, y hasta aplausos se llevaron del presidente López Obrador. Tres cosas a destacar, lo de hoy. Uno, el gobierno toma esta decisión, porque es una iniciativa del gobierno cuando la inflación está en el orden de los ocho puntos, siete puntos, siete, en el orden de los ocho puntos, para evitar que se vaya a niveles que se vivieron en otros tiempos en el país. Parece que lo toma en un buen momento. Segundo, el ambiente de concordia con el que se llega a este acuerdo. Y el tercero, la insistencia de este plan en fortalecer la oferta de productos, es decir, que haya más productos en el mercado, a mayor número de productos, mayor competencia, mayores opciones para el consumidor y más difícil que los precios estén subiendo. de ahí que algunas personas dijeran que se optó por la más neoliberal de las decisiones. Y lo demás, que no van a aumentar los, que no van a aumentar las tarifas, que en fin, todo esto, lo de las gasolinas, bueno, estaban anunciados, estaba ya, de alguna manera lo había dado a conocer la autoridad. Ojalá funcione, ojalá sea un plan que funcione. No hay, vamos a escuchar en unos momentos la opinión de David Páramo. Nadie está pensando que a partir de mañana los precios bajarán, pero pues ojalá funcione y lo veamos en las próximas semanas. Sorprendió que los dirigentes de los partidos de oposición guardaron silencio. No hubo comunicación oficial ni del PRI, ni del PAN, ni del PRD. No se fueron duro, como han hecho contra los anuncios de los proyectos del presidente López Obrador, pero tampoco hubo un reconocimiento. Bueno, y hoy, así esté comenzando unas breves vacaciones, le pedimos un punto de vista a David Páramo, su balance sobre lo presentado esta mañana en Palacio Nacional.